Encuentra los mejores precios y oportunidades del mercado cotiza ingresando a la triple WTungland que se cree con un punto P y saque el máximo provecho a sus promociones solo por tiempo limitado gracias a Foton Tungland e Inca Power. Si estás buscando la G7, la G9, 4x2, 4x4, doble cabina, diésel, estas son ideales para tu flota, negocio o emprendimiento. Estamos con el Ejaldir Góz Cáceres que ha venido con una cruz de oro que Erasmobón si se la quiere comprar tiene que vender el Ferrari, el Maglaren, qué tal lujo, qué tal boato, oro egipcio extraído de los colmillos de Osiris de la tumba de Tutankamón, el nieto de Don King, el Ejaldir Góz. ¿Qué tal, Félix? Gracias por la invitación. No me vayan a tirar cuello, oro de 14. Oro de 24 egipcio. No, nada de Egipcio, nada así, nada así. ¿Tú lo conociste a Don King, el manager de Mohamed Ali? Sí, obviamente, pero nunca lo entrevisté, sí lo conocí, tremenda figura. Pero tú te dejas el pelo largo, te dejas, te tomas tu Viagra y te quedas como Don King. No necesario Viagra para esas cosas. Tranquilo, Chicholino. Un bravo salió de la cárcel, que más o menos es la historia de los grandes del boxeo. Es lo normal. Trabajó bien, yo creo que en la época de oro del boxeo, internacional. Y un poquito más acá, también en la época de Mano y Piedra, Sugar Ray Leonard, de Hagler. Pero ahí estaban los mejores, hermano. No, claro, pero ahora no hay. Y es antes. Sí, sí, pero... Ahora gana, pues, el azarte de marciales mixtas, esto que sacan el cachacán con Manopla. El cachacán, no pasa nada. Cuéntame, yo te veo contento. ¿Tú estás contento porque Fosate es el entrenador de la selección? ¿Porque Reynoso ya no es entrenador de la selección? ¿O porque la maldición de Godos ha hecho que Gareca no tenga chamba? ¿Qué es lo que te pone contento? No, más bien en el caso de JR, de Juan Reynoso, entiendo que hubo un mal manejo, una pésima respuesta de los jugadores y tuvo que salir la historia... ¿En qué se equivoca Reynoso? ¿En qué se equivoca que quiso cambiarlo todo en un minuto? Y no, no se puede hacer eso. Sí, tenía que ser un cambio progresivo, pero los resultados no le daban, no le daban. Y finalmente ese resultado acaban de echarlo a Bauriño de la Roma. Y se acabó. ¿Por qué? Hay un libro que se llama Your Ego, Your Enemy. Tu ego, tu enemigo. Lo debería leer Juan Reynoso porque yo, penosamente, porque yo tengo entendido que es una buena persona, tiene problemas de conducta todavía pese a su edad. No sabe manejarlo. No, todos los seres humanos somos igual. No, claro. Él tropezó consigo mismo, creo, ¿no? Y los jugadores también vienen en un declive evidente. Sí, sí, ¿verdad? Dicho esto, Fosati, que ha tenido un muy buen desempeño con la U. JF. De JR a JF. Claro. Jorge Fosati. Yo soy lo que pienso que se está jugando un triangular entre Perú, Paraguay y Bolivia. Yo también. Que no es tan complicado lo de Fosati. ¿Tú cómo lo ves? En la medida que los jugadores que, para mí, se portaron mal con Reynoso en cuanto a comportamiento, no se entregaron, etcétera, etcétera. Si esa actitud del jugador cambia, Perú clasifica. Sí. ¿No se entregaron que le hicieron la camita, dices tú? Pero para eso se acuerda. ¿Cómo acomoda, acomodó? Ya vas a Perú. Entonces, y lo dije de los pocos periodistas que después otros se subieron. Dame nombres. Ya que tú dices que de los pocos, dame nombres. ¿Quiénes aflojaron? ¿Quiénes echaron para atrás? No, no, yo hablo de mi persona. Por eso pues yo te digo. Dame nombres de los jugadores que fueron a atrás. Ah, los jugadores. Basta con que dos, tres, no. No, dame dos, tres. Dame dos, tres. No, no se metan al tema y listo. ¿Qué dos, tres? ¿Qué pasó con esa jugada Bolivia? ¿Qué fue? Bolivia con Zambrano, que se sabe a marcar y se pone de costado. Hay cositas que, alguna evidencia, no hubo reacción. Carrillo tenía ganas de ser en la selección. Entró Carrillo y aquí entró Carrillo. No, son cosas que no me explico. Cueva se hartó de la fama, demasiado plata, aflojó. Yo creo que es eso. Demasiado, demasiada plata y un poco de carpeta también. Sí. Porque mira que ahora Cueva tiene una lesión. Yo dije, pero ¿cómo? O sea, deja mal al médico de Alianza. Pero principalmente él. Hoy está diciendo que Alianza me opere porque, oye, tú tienes plata. Debes tener un vestido. Oye, mira, pero eso de no tener carpeta, yo lo escucho y veo muchas declaraciones de Tevez. Que ha tenido menos carpeta que cualquier Jorge Perú. Pero te acabo de decir que todos no somos, pues, los seres humanos no son iguales. Tú no puedes tener, pero tienes que aprovechar los buenos que tiene como Tevez. Tevez no se enreda en tonterías. Dame dos grandes virtudes de Fossati y dame un defecto de Fossati. Virtudes de la experiencia. Que le sobra experiencia para manejar grupos. Perdió una eliminatoria con su propio país, un repechaje con su propio país. Un dolor tremendo. Tú me preguntas y yo te digo lo que veo. No, esa experiencia lo tiene que haber fortalecido a la hora de la hora. Fossati no es el peo guardiado de López, hermano. Claro. Entonces, no, ¿qué más le vas a pedir? Pero si era lo óptimo para la circunstancia peruana. Incluso diría antes. Que pudo ser antes, ¿no? Digo. No, bueno, no había todavía ganado lo que gana con la U, ¿no? Sí puede porque este es el fin de Fossati, ¿no? Es la parte final, digo, de su carrera. Y puede ser, ¿no? El trampolín a la recontrafama. Claro. Solamente por el hecho de clasificar a Perú. Bueno, Gareca llega a la selección después de hacer una campañaza con la U. No, señor. Gareca, el 2014, que tuve la suerte de estar ahí en el Mundial de Brasil. Hermano, lo votan de Palmeiras. No, sí está bien, pero acá se hace famoso con la U. Ah, Fossati. No, Gareca. Acá se hace, sí, pero. Correcto. ¿Cómo es posible? De 12 partidos, perdió 8, empató. Ahorita vamos a hablar de la maldición de Gareca. Y Oblita lo trae acá y después ya todo el mundo sabe la historia. Que incluso, tú has dicho y registré algo que es una realidad y a la gente le molesta. Perú clasificó a Rusia por 3 puntos en mesa. Ahorita lo vamos a ver. Y la gente se molesta. Vamos por parte, vamos por parte, vamos a ver. Así como Jack, el destripador. Bueno, lo de Fossati. Llega Fossati, pero hay que decir una cosa también que es medio sinuosa de parte de Juan Carlos Oblita. O sea, cuando Gareca pierde absurdamente, torpemente, neciamente el partido contra los pintabuques ahí en Nueva Zelanda, contra los australianos. ¿Australes? Dice que lo primero que se le acerca a Agustín Lozano y decirle, si ya lo llamo a Juan, refiriéndose a Juan Reynoso, fue Oblita. Oblita es el primero que lo voltea a Gareca. Por eso Gareca ha venido a verlo, pero ni en pintura. Ahí ha venido varias veces. Claro, pero ¿merecía irse o seguir Gareca? Gareca no. Gareca yo no le hubiera renovado. Me han permitido todo. No, no, no. Pero ahorita vamos a llegar hablando de Gareca. Vayamos a Fossati. El recomendado, Oblita, es evidente que los esquemas nacen de los jugadores. Nosotros no tenemos tres back centros rápidos para jugar con tres al fondo. En la selección, al menos, no. No los tenemos. ¿Quién puede jugar con línea de tres al fondo? Pero en la medida que el jugador tenga la actitud para hacerlo, lo va a hacer. Y repito, ha pasado en la U. De la noche a la mañana. No, pero si hay jugadores veloces. Los back centros de la U son rápidos comparados. De Benedetti, el Riveros. O sea, van y vienen. Son para el fútbol peruanos sirven. El Rivero es un troglodita. Está bien, troglodita. Pero no tenemos eso en el Perú. ¿Quién va a ser ese? ¿Quién va a ser Riveros? Zambrano está con una panza como la tuya. Pero a Zambrano le están haciendo daño a la alianza. Porque a Zambrano si se pone, hasta el año pasado tú me vas a decir, mejor defensa de los últimos tiempos. Pero si se ha subido de peso, lo de Cueva es un tema de actitud. Y lo de tu sobrino Paolo es una preocupación. Porque habiendo demostrado determinada vigencia y siendo ahorita campeón con el LLDU, lo cierto es que no tiene equipo. Es un caso especial. En algún momento Farfán no tenía equipo. ¿Te acuerdas? Juega Perú-Brasil y en la lista Farfán sin equipo. Y jugó. Y casi le hace gol a Brasil. Sí, claro. Pero nosotros de acá hasta que haya eliminatoria va a pasar Messi. O sea, Paolo aquí con... Colo Colo lo quería Paolo y a la hora de la hora parece que... Claro, que el freno es el tema de los 40 años. Ese es el freno que se viente. Y la realidad dice otra cosa. Que le pongan... A no ser que pueda jugar en cristal, pues, y se anime a jugar. Si yo fuera dirigente de un club como Colo Colo, club ganador en Chile, o católica por decirte, un club grande, le haces un contrato de 10.000 dólares mensuales flat y 10.000 por gol. Murió la flor, hermano. Yo pensaba que se quedaba en Ecuador, pues sí. Yo también pensaba. Hablando de la maldición de Gareca. Desde que tú dijiste que Gareca era un aragán, hermano, se fue a Vélez, lo votaron. Vino por acá, ha hecho de todo para que lo contraten, ¿no? Se puso celofán. Las viudas de Gareca han sido una locura, ¿no es cierto? Desde tu sobrino que trabaja contigo en Campeonísimo, Gustavito Peralta, se vestía de novia para hablar de Gareca. Pocho Ferrero, amigo mío, qué bestia. Estaba a punto ya de... Un saludo para Pochetti. Pochetti, que se alocaba, ruleteaba, burbujaba, cascabilleaba, chicaneaba por Gareca. La Gareca es el camino, la verdad y la vida, y ha sido un montón de gente. Pero se quedó sin chamba, acá no le consiguieron chamba. Y eso es lo que a mí me preocupa hasta ahora. ¿Te preocupa? ¿Estás contento que le vaya a la Gareca? No, 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 pero yo digo, me parece que el ángulo que sigue pidiendo mucha plata es un entrenador caro, que no lo era cuando dirigía equipos, ¿no? Pero la América de México dice que se lo lleva. La América es el equipo más rico de México. Acuérdate que estaba metido también en el lavado de los narcos de la época. No, 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 la América de México. No la América de Cali, la América de México lo quiere. ¿La América de Cali me han dicho? No, de México me han dicho a mí. Ah, de México, pero está con la... Pero esa es la camiseta roja de la América. No, sí, yo sé que el Pate es histórico. Claro, y ha sido goleador ahí en Colombia, Colombia, Colombia y en la América. Es el plan A, entonces. ¿Se va, entonces, a la América de Cali? Ojalá que agarre equipo. Ahora, los 20 palos, los 20 millones que se llevó de Perú le permiten respirar con tranquilidad. A mí me dice, señor Esposa, que tú dices un Gareca chiquito y en la noche le pones alfiler y lo pones boca abajo, abajo del jamón. No, señor, pero no nos olvidemos que en Catarfe, es decir, el partido que debió llevar a los jugadores porque tenían que ver ese partido. Los jugadores se quedaron en el hotel y fue un bailetón. Y ya sabes, pues, esas cosas no se pueden pasar por alto y no se pueden dejar de repetir, por favor. Vamos a ver una nota con respecto a los no fichajes de los clubes. Yo quiero que pongas especial atención en alguien que es igualito a ti, que parece alejar de vos, chiquito. Cecilio Waterman. Waterman. Igualito a ti, ¿ah? Está bien, pues, color manda, señor. No, no, igual de Waterman. Pero hay una serie de jugadores, o sea, Cristófer González, ese es el refuerzo de la U. Y en cristal, Cauterucho, Cauterucho es casi de tu edad. No, Cauterucho está contigo en el colegio, ¿no? Una cosa así. A ver, Alianza Lima, Waterman. Sí, pero observar a un jugador por el apellido, porque de eso se trata. Es un panameño, o sea, Alianza tiene toda la plata del mundo. Yo no veo realmente que traiga un... En el caso de la U, puedo hablar, pero en el caso de Alianza, Alianza ha tenido un mal año. Barco sigue siendo figuras de los veteranos, tipo Dertizia, Artime, Claude Rao, Zornomás. Pero no pueden traer a alguien mejor o que complemente lo de Barco. Siguen renovando el barco, se va a retirar. No, al final se va a quedar dueño de Alianza de Barco. No sé, ojalá que se hayan reforzado. Yo veo Alianza a la deriva de que se fue... Agradezco, señor Fili Batri, para los equipos peruanos. Reitero e insisto, soy necio en él, será actuación en Copa Libertaria, resultados y resultados en Sudamericana. Ahí se va a ver el campeonato doméstico. El Jairo Concha, un juego promedio. Cristófer González, ya se sabe. Un par de jugadores muy fríos. Muy frío. Pero el arquero Sebastián Britos me dicen que es un tipo grandote, que ha tenido una muy buena temporada en su propio país. Y el argentino Dorregaray, aunque tiene apellido uruguayo. ¿Qué sabe este Dorregaray 9? ¿El delantero tiene cero goles o no? Sí, pero no está todavía. Todavía no está con, como decís, el pie caliente, ¿no? Digo, porque tenemos al delantero izquierdo de la U, el chiquillo, caramba, el... ¿Galera? Galera. Pero Valera tiene un tema de lentitud. Ojalá que le sirva esto, porque va a ser presión seguramente, a ver si el tipo comienza a hacer goles, o sea, más goles, ¿no? Después instala el volante brasileño Gustavo Casonati. Juan Sánchez, Cauterucho. Es que la puerta, señor Filipe, se abre en función de que la federación permite ahora seis jugadores. Y hay quienes dicen que deben ser de ocho, nueve. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, es un montón. El mejor cristal de todos los tiempos. Tenía arquero extranjero, backcentro extranjero. Tenía a Estrubay, a Garay, a Moaco y a... Sí, sí, claro. ¿Cómo se llama? Y a Bolet. O sea, el mejor cristal de todos los tiempos. Y se nacionalizó también jugadores extranjeros. Pero tuvo resultados, se puede que estén en un momento. Y también, no hay que olvidarse, que llegó a ser su campeón de Copa Libertadores. Pero ahora esto, lo que ocurre, y se reitera, es que tapa la promoción de elementos jóvenes, tipo Quispe, ¿no? Que, bueno, ya se ha ido al fútbol mexicano. El mismo, el puntero izquierdo, la alianza que se iba a ir a Brasil, etcétera. Pero tenemos tres, cuatro jugadores jóvenes, pero los demás no van a salir, señor Fili Bater. Mira, Alejandro. No van a salir. ¿Hace cuántos años tú tienes vigencia como locutor? Bueno, la vigencia del 7-2 hasta hoy. Gracias a... Casi 50 años. Entonces, no me vengan a mí, que si traen un extranjero, traen un chivolo, tu calidad es tu calidad. No, pero es distinto. Me tapan las oportunidades, no, hermano. Pero es así, pero es así, pues, mi estimado Fili. Acá uno, gracias a Dios, mantiene la voz como loco ahí. Entonces se puede... Pero los jugadores, estos, si tú los traes, hay mucho negocio en esto. Traen tantos jugadores. El que destaca, destaca. El que destaca, destaca. El doctor Antonio Anáez quiere que le prestes tu polo y el oregano. El doctor, un abrazo, el doctor. Dice, compañero de Waterman, él es panameño. El mejor panameño de todos los tiempos, ¿quién es? No me digas, Blades, ¿ah? Mano y Piedra Durán, ¿o no? Ah, claro. Un grande. ¿O no? Estamos hablando de fútbol y saltamos de los sí. Tremenda, un figurón en el boxeo mundial. Se compró un león. Le mete un manazo al león y lo parte. Uno de los cinco mejores boxeadores de todos los tiempos. Sí. Roberto, el cholo, Durán. Pero el primero y el único, Casuclé. Casuclé. Y se acabó el mundo, señor. Ha sido el luz del canto. Que vamos a la pausa. Qué rica. Háganle un close-up al oregano. Mi amor, verás, movó un muerto envidia. Le he dicho, no, no está a la venta. No está a la venta. Tremenda. Mire, mire, mire. Oro de 24 kilates. Pausa. Micios. Muéranse de envidia. No está a lot. No está a lot. ¡Gracias!